El dirigente sindical del SunTrack, Genaro López, quien también forma parte de Conunciado. Genaro, muchísimas gracias por acompañarnos y respeto a la autoridad. Una acción que empaña a nuestro país. O sea, al final, ¿quién decide o quién decidió que ocurriera lo que vimos allí en esas imágenes? Bueno, fíjense, creo que el país conoce y el mundo que Panamá salió en las 100 conferencias el año pasado entre los 25 países más violadores de la libertad sindical. Se nombró una comisión de la OIT, vino a Panamá para febrero, se designó una comisión tripartita que está discutiendo las quejas que están en Ginebra, a encontrar solución. Esa comisión ha dado recomendaciones, pero estas recomendaciones no han sido catadas ni por el director de la Caja del Seguro Social, porque hay despidos en la Caja del Seguro Social, se han dado recomendaciones en el Ministerio de Educación y en el mismo Ministerio de Trabajo. Eso se le dijo a la ministra en diferentes ocasiones, que el gobierno tiene que cambiar su política. O sea, tiene que tener voluntad, porque de nada sirve que la comisión se reúna, dé recomendaciones y no se acaten esas recomendaciones. Y los trabajadores panameños, los representantes de los trabajadores, los que están en Ginebra actualmente, Gabriel Castillo por Conuzzi, Francisco Paz y el compañero Torre, que representa a Conato, que es el vocero, Víctor Torre, de Convergencia Sindical, dieron ese informe en la Comisión de Trabajo, porque ellos tienen sus reuniones de trabajadores. Y en realidad, pues, lo que nosotros recomendamos es que la situación no ha variado en Panamá, frente a la persecución contra el movimiento sindical y los despidos de los trabajadores del sector público. Y se tomó esa decisión de abandonar la sala cuando el presidente fuera a hablar, en este caso Martinelli. Eso se le comunicó a la conferencia que eso sí va a hablar. ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte de la OIT entre los informes que usted ha enviado, no solamente lo que consideran persecución sindical en las instituciones que usted ha mencionado, sino también hechos específicos ocurridos en Changuinola hace dos años y medio aproximadamente? Sí, es que esa es parte de las denuncias que se han hecho. Se están siguiendo porque se hagan las investigaciones pertinentes, pues se sanciona a los responsables de las masacres. Eso se discutió hoy en el mundo laboral a nivel de las diferentes centrales sindicales. Acuérdense que hay centrales a nivel nacional y hay internacionales que las centrales pertenecen. Desde ese momento se conoce a Martinelli como el carnicero de Changuinola. Ese es el nombre que le pusieron los trabajadores del mundo al presidente de la República. Ahora, el presidente está mal asesorado porque las decisiones, por ejemplo, cuando Panamá... ¿Por qué lo dice? Porque cuando Panamá queda dentro de los 25 países con más violadera la libertad sindical, esa decisión no solamente es de trabajadores. Esa decisión, ahí participa el sector empresarial y gobierno que se reúnen y discuten estos temas. De manera tal que hay sectores empresariales y gobiernos que no están de acuerdo con la acción que se está haciendo en Panamá por parte del Ejecutivo en la persecución del movimiento sindical que son derechos reconocidos elevados a derechos humanos. El informe que presentó el presidente es un panorama muy diferente al que usted nos está mencionando. O sea, si sacamos los casos específicos que usted ha mencionado de la Caja de Seguro Social, de Changuinola, del Ministerio de Trabajo y de Educación, ahí resalta el aumento del salario mínimo, la mejora en las condiciones de los trabajadores. Sí, pero bueno, el tema de la libertad sindical no es solamente este gobierno, pero en este gobierno se ha agravado. No se están dando personerías jurídicas a los sindicatos. En este gobierno creo que... ¿A partir de cuándo eso se ha suspendido? Bueno, siempre ponen obstáculos, pero prácticamente están suspendidas en este gobierno la cantidad de solicitudes que se han hecho y no se han reconocido. Esa es violación a la libertad sindical. Ponen toda clase de obstáculos a los pliegos de peticiones, que es un proceso que los trabajadores tienen que agotar para poder declarar huelga. Entonces, si no se cumple ese proceso, no se puede declarar huelga, que es una violación también al tema de negociación de convenios colectivos. También que se presentan los pliegos. Don Genaro, estamos en momentos en que se habla de venta de acciones, de que los grupos o funcionarios públicos puedan comprar acciones ahora que se ha aprobado la venta de acciones de empresas eléctricas. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre ese proyecto de ley que ha sido aprobado esta madrugada? Bueno, primero, pues que sabemos que es un madrugonazo. Este gobierno cuestionaba cuando era oposición a la actitud que hacían los gobiernos anteriores de los madrugonazos. Nosotros siempre nos hemos opuesto a las privatizaciones y más a las empresas de servicio. Esas empresas deben ser del Estado totalmente. Y creo, si no me falla la memoria, que en el 2007 se privatizó en ese tiempo el IRRE y se dejó el 49% y ahora el gobierno de Martínez le quiere echar mano a esos recursos. Lógicamente que estamos en contra y yo creo que el movimiento, no el movimiento sindical, sino todos los trabajadores panameños, debemos de salir a rechazar esa decisión del gobierno porque eso trae como consecuencia el encarecimiento del servicio. O sea, porque la filosofía de la empresa privada es tener mayor ganancia al menor costo posible. Bueno, se supone que el gobierno o el Estado no puede ser juez y parte para regular algunas críticas que hay precisamente en el costo de las energías, del servicio de telefonía. Pero lo que pasa es que por eso es la tesis nuestra de que debe administrar todo lo que es servicio, ¿verdad? Salud, educación, vivienda, electricidad, comunicación. ¿Por qué? Porque el único que puede brindar un servicio barato y eficiente es el Estado. Es el Estado. La empresa privada no lo va a hacer. Ese es cuento de que el servicio va a ser más barato. Eso lo dijeron en el 2007 con el gobierno del PRD y nosotros lo dijimos. Va a haber despido y el encarecimiento va a ser mayor. Y eso es real. O sea, eso no hay discusión. Y por eso es que la población rechaza la privatización. Y yo creo que lo que cabe aquí es todas las organizaciones, la población panameña, oponerse a esa decisión del gobierno porque son servicios que necesita toda la población. El IDAN, la creación de la Autoridad del Agua y que mantiene preocupados también a un grupo considerable de trabajadores en estos momentos. Bueno, ahí se va a dar despido, ¿verdad?, por las medidas que se piensan. Pero no solamente el IDAN, porque también el Intel, al Intel, a Keibus, que lo que era anteriormente Intel, ahí también le van a echar mano a eso. Y hay otras medidas que se piensan tomar, Catalia, porque hay que plantear esto, que no tiene que ver con los temas que tú planteas, pero por ejemplo en el seguro social. Nosotros sabemos que el seguro tiene su crisis. Y ellos para resolver la crisis han planteado, y lo plantearon con la ley de la muerte, en el 2005, quieren aumentar la edad, eliminar los beneficiarios, ¿verdad? Porque dice que eso puede resolver la crisis que tiene la Caja del Seguro Social. Y todos estos temas nosotros como trabajadores y como panameños tenemos que verlos porque eso va a tener como consecuencias que va a afectar a toda la población, porque los servicios, el costo de los servicios... ¿Van a analizar ustedes como organización? Sé que ustedes realizan varias reuniones y organizaciones, pero no está específicamente. En realidad, pues, ese es un atraco que se le quiere dar al recurso que tiene el Estado, porque se supone que el recurso que tiene el Estado es de todos los panameños. Esa no es una decisión que debe tomar el Ejecutivo solo, sino que tiene que ser discutida. Y lógicamente que nosotros rechazamos y vamos a estar consultando en el día de hoy con otras organizaciones a ver qué podemos hacer para tratar de que eso no se lleve a cabo y se apruebe por la venta del 49% que son recursos del Estado. Esta mañana con nosotros Genaro López, dirigente sindical del SunTrack y de Conuce. Gracias por acompañarnos, Genaro.